...y el programa de las siestas chatotaurinas y guadalupanas, Comala 2019. En esta mañana quiero agradecer la presencia de nuestro presidente municipal, Donaldo Zúñiga. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Doy la bienvenida al director de Educación, Cultura y Deporte, Exxon Saúl Figueroa Cruz. Gracias, buenos días, bienvenidos. Se encuentra con nosotros el director de Seguridad y Vialidad Pública, Javier Montes. Buenos días, gracias, buenos días. Agradecemos la presencia de Alejandro Rodríguez, director de Protección Civil. Gracias, bienvenidos, buenos días. A Carlos González, director de Turismo y Fomento Económico. Gracias. Se encuentra con nosotros también María Guadalupe Ávila Ramírez, regidora del Ayuntamiento. Gracias, buenos días. Damos la bienvenida a Francisco Prado, encargado del Palenque en estos festegos chatotaurinos. Gracias, buenos días. Agradecemos también la presencia de Leonel Beltrán, quien es el encargado de las serenatas en el jardín principal. Buenos días. Y, por supuesto, a nuestro amigo Trivi, organizador del Comalazo 2019. Gracias, buenos días. Bien, hace uso de la voz el presidente municipal, Donaldo Zúñiga, para presentar el cartel de estas fiestas chatotaurinas, Comala 2019. Gracias y muy buenos días a todos ustedes, a los compañeros medios de comunicación, por supuesto, a todo el equipo del Ayuntamiento de Comala. Y hacer un público agradecimiento también, aunque hoy físicamente no está nuestro amigo Álvaro Lozano, a Daniel de la Vega, también, que han accedido a encabezar el Comité de Fiestas este año 2019, en el que, pues, buscamos nuevamente reencontrarnos con la tradición durante estos festejos charrotaurinos, que es una fiesta del pueblo, una fiesta que se disfruta, una fiesta que, a diferencia de la Feria del Ponche, Pan y Café, esta es más nuestra, más local, más de nuestra gente de Comala, aunque año con año hemos venido recibiendo cada vez a más y más visitantes de todo el estado, incluso de otros países. Por supuesto, hacer extensiva la invitación a quienes nos ven a través de los medios de comunicación, que hoy cruzamos fronteras, a través de las redes sociales y de los medios electrónicos, a los hijos ausentes que nos escuchan y que nos ven, pedirles también que se den una vuelta a esta su tierra, Comala, que vengan a disfrutar de la algarabía de nuestra fiesta y, por supuesto, a reencontrarse con sus familias y, como cada año, tendrán un día especial de fiesta. En esta ocasión, le quiero agradecer de forma especial al joven Ferdinando Zúñiga, que es un gran artista de nuestro Comala, porque ha plasmado en el cartel que acompaña a nuestros festejos charrotaurinos muy bien lo que ha sido nuestra tradición y lo que a la gente le gusta, el que se reencuentre la tradición, la sana convivencia y, por supuesto, el que podamos tener unas fiestas con saldo blanco. En este cartel se representa a ello, es precisamente una imagen de nuestro kiosco monumental que está aquí en esta plaza principal y alrededor, pues, una representación de todas las manifestaciones culturales, por supuesto, las guadalupanas, que no pueden faltar porque está dedicada a la Virgen de Guadalupe este docenario y la fiesta charrotaurina, por supuesto, que también, pues, engalana y acompaña esta parte importante de la fiesta. La banda de música, banda de viento, que es algo muy nuestro, también Comala, en todo el estado, es de los municipios que más bandas y músicos ha dado a Colima y eso, por supuesto, nos llena de orgullo. Los mojigangos y la parte de las cabalgatas representada con un pequeño que anda en un caballito ahí en ese cartel, pues, es parte también de este jolgorio popular que vivimos en nuestro pueblo y que nos da, por supuesto, motivo de gusto, de alegría el poderlos invitar durante este próximo docenario en el que vamos a iniciar con toda una fiesta. Así que, gracias a Ferdinando por plasmar precisamente esta gran imagen de lo que es la tradición en nuestro Comala. Y algo importante también que quiero decirles es que este año hay una canción especial dedicada a las fiestas charrotaurinas. Se va a estrenar precisamente en la entrada de la música esta canción que se llama Son de Comala y que ese día estaremos, por supuesto, lanzándola por primera vez en los festejos para que acompañe nuestra festividad y de aquí en adelante creo que pudiera ser la canción que acompañe cada fiesta, cada edición de nuestro festejo charrotaurino. Así que, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Le dejo los micrófonos a quienes nos pueden dar los detalles de cada uno de estos eventos. Gracias, bienvenidos. Un excelente día. A continuación, pido al Director de Cultura, Exxon Figueroa, nos dé los detalles del certamen de elección de la Reina de las Fiestas Charrotaurinas y Guadalupanas, Comala 2019. Buenos días a todos. Bienvenidos a Comala. Pues estamos contentos de ya iniciar nuestra fiesta, nuestra fiesta charrotaurina. Queremos dar una noticia. Nuestro certamen, que está programado para el próximo sábado 23, en punto de las 8, se va a convertir ya en elección directa a Reina, ya que una de nuestras candidatas tuvo una lesión física en una de sus piernas. Ella se presentó hace una semana con nosotros. Ya no se pudo incorporar en los diferentes actividades que tenemos programados para ella, donde ella se compromete y de buena forma está entusiasmada para participar el siguiente año con nosotros en nuestra fiesta charrotaurina. Es por eso que nuestra reina ya electa va a ser la señorita Tania Giselle Ábalos, quien será coronada este sábado en punto de las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo, que se encuentra a un costado de Presidencia, donde la chica va a mostrar sus atributos, como lo que es pasarela, se va a hacer también la participación de un traje típico, va a montar una coreografía y, por supuesto, va a ser coronada por nuestro presidente en el Teatro del Pueblo, en punto de las 8, acompañada de nuestras reinas de otras ediciones anteriores y de reinas de lo que es la Feria del Ponche, Pan y Café, nuestra reina de las Fiestas Patrias y reinas también invitadas, como lo es Paulina González, reina actual de la Feria de Colima y otras reinas también que nos van a estar visitando de otros municipios. Así es de que todos están invitados este sábado a la coronación de Tania Giselle Ábalos en punto de las 8 de la noche. Hace la presentación del evento de la bendición de la plaza de Toros Lacomalteca, el presidente municipal, Donaldo Zúñiga. Bueno, pues gracias. Invitarles nuevamente a todos a vivir de esta gran festividad y, por supuesto, a nuestra entrada de la música, que es esperada y que es toda una tradición. Este próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en la develación de los mojigangos, que por obvias razones, pues no damos a conocer todavía la identidad de los mismos. Será a las 10 de la mañana en el Teatro del Pueblo, aquí a un costado de presidencia. Esta ceremonia de develación con la presencia de todas las familias y amigos también cercanos a los personajes y que es el arranque prácticamente de nuestra festividad. Posteriormente estaremos a las 10 y media ya instalados en la parotera. Para las 11 estar saliendo con la tradicional entrada de la música, un encuentro con lo nuestro por las calles principales, que ya tiene pues varios años acostumbrándose a recorrer la Hidalgo, entre ellas hasta la Revolución y bajar por la Madero para posteriormente terminar en el Jardín de la Trinidad con esta gran festividad. Esto este domingo a partir de las 10 de la mañana, domingo 24 de noviembre. El próximo viernes 29 es nuestra cabalgata nocturna, que es otro de los acontecimientos también importantes y que le pedimos a nuestra gente, a quienes vengan a participar, pues que lo hagan con el debido orden para evitar algunas cuestiones de materia de seguridad y que esto nos lleve a tener un saldo blanco. Ese mismo viernes a las 5 de la tarde estamos invitando a la gente a que nos acompañen en una procesión desde la parroquia de Comala, con la imagen guadalupana, hasta los terrenos donde estará, como el año pasado, nuestra Plaza de Toros, la Comalteca, en donde se llevará a cabo una misa. Estamos invitando al párroco de nuestro pueblo, Enrique Camacho, para que sea él quien oficie esta ceremonia y, por supuesto, la bendición de esta Plaza de Toros, que como ustedes lo saben, desde el año pasado es una plaza armada, es una plaza móvil, en donde se llevan a cabo todos los jaripeos y espectáculos también que se tienen programados en esta ocasión. Así que pedirle a la gente la participación en estos eventos y, por supuesto, en las fechas especiales, como el Día de los Hijos Ausentes también, que será el siguiente domingo 8 de diciembre, y posteriormente el día 12, que es un día grande también para nuestro Comala, en donde desde la víspera, el día 11, a las 10 de la noche, pues inicia la celebración de la misa y, posteriormente, también mañanitas, toda la noche, hasta el amanecer. Así que están todos invitados a esta parte de la fiesta también. Hace uso de la voz el director de Cultura, Exxon Figueroa, para dar a conocer los detalles del programa cultural. Bueno, mencionar, como ya lo hemos dicho, que los eventos culturales se llevarán a cabo en el Teatro del Pueblo, que está a un costado de Presidencia Municipal. Además, se agrega a nuestra fiesta, el Jolgorio, que es un evento programado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, y, claro, en coordinación con el Ayuntamiento de Comala y la Dirección de Cultura, Educación y Deporte. En este Jolgorio van a participar diferentes grupos locales y también del Estado, donde habrá charlas, habrá exposiciones como talleres también. Habrá, obviamente, la participación de eventos folclóricos, de música, de danza, de teatro. Y también tendremos la participación de un grupo que viene de Tenancingo, Estado de México, de su directora, Meli Gómez. El grupo se llama Alzón del Rebozo. Es un grupo invitado por parte de nuestro presidente, donde va a traer también esta exposición gastronómica, artesanal, que también va a estar a la venta. Va a estar los días 6, 7 y 8 la exposición, y ellos estarán participando el día 7. También tendremos la participación de un grupo que viene de Querétaro y otro grupo que viene también de Nayarit, llamado Aguilistli. Obviamente, también con la participación de grupos del Gobierno del Estado de Colima, que nos están también apoyando, grupos locales y grupos independientes que también quieren estar en nuestra fiesta para disfrutar y para que toda la gente que nos visite pueda disfrutar de ellos. Pues es importante mencionar que el jardín también va a estar, digamos, con la participación de eventos, como lo son las mismas charlas que había comentado, donde todas las familias que vengan puedan disfrutar tanto de la fiesta charrotaurina, de la fiesta cultural, de la fiesta gastronómica, artesanal, también de juegos mecánicos y entre otros más. Así es de que, bueno, todos están cordialmente invitados a vivir esta nuestra fiesta, que es también suya. Hace uso de la voz el Director de Turismo y Fumante Económico, Carlos González, nos dará a conocer los detalles de los eventos religiosos. Buenos días. A continuación les presento lo que es el programa religioso, que es el domingo 1 de diciembre, es la misa de recibimiento de los deportistas con la antorcha guadalupana, el viernes 6 de diciembre, misa de carne del obispo don Marcelino Hernández Rodríguez, el domingo 8 de diciembre, es la Feria del Taco, en el jardín principal, a las 8 de la mañana, peinación de los hijos ausentes, a las 11 de la mañana, el punto de salida es en la parotera, y el miércoles 12 de diciembre, la quema del Vizoso Castillo. Hace uso de la voz el Presidente Municipal, para explicar los detalles del concurso de carros alegóricos. Pues nada más para hacer extensiva la invitación a todo el pueblo de Comala, a las instituciones, a las escuelas, a los particulares, para que se sumen a este encuentro con lo nuestro, la entrada de la música, que además de ser un evento que reúne caballerangos, que reúne bandas de música de todo el Estado, pues que también el origen de toda esta festividad fue este evento, en donde se hace un concurso de carros alegóricos, y se puede, por supuesto, participar en este concurso. ¿Cuáles son los premios del concurso? Bueno, pues entre los premios que se están ofreciendo para los participantes, son montos económicos, que son para el tercer lugar, tres mil pesos, segundo lugar, dos mil, y para el primer lugar, tres mil pesos, segundo lugar, dos mil, y tercer lugar, mil pesos. Está abierta la convocatoria, hasta el día todavía del evento, un encuentro con lo nuestro, para que incluso sin previa inscripción, pueda llegar el carro alegórico, se le asigna un número de participación, y que entre a este concurso que inicia, repito, a las once de la mañana, partiendo desde la, nuestra parotera tan conocida, y que de ahí daremos arranque a toda esta festividad, este próximo domingo, a partir de las diez de la mañana, con la develación de los mojigangos, y a las once con la salida de los contingentes. Se incorpora con nosotros, Daniel Bela Vega, secretario del comité de gestos, de la Torrinos Comara 2019. Gracias, buen día, Daniel. Hace la presentación, de las cabalgatas y recibimientos, el presidente municipal, don Ando Suñiga. Bueno, continuando con la información, sobre el tema, de los recibimientos, precisamente, quiero informarles, que le agradecemos mucho, a los ayuntamientos, que se han sumado con nosotros, y que nos han dado un sí, desde el primer momento. La cabalgata nocturna, será el viernes 29 de noviembre, iniciando de la parotera, a las ocho de la noche, finalizando también, en el mismo lugar. Las cabalgatas, y Toro de Once, habrá los días, 30 de noviembre, primero de diciembre, dos de diciembre, seis de diciembre, siete de diciembre, ocho de diciembre, once y doce de diciembre, partiendo a las doce, del lugar acostumbrado, del DIF municipal, para finalizar, en la Plaza de Toros, la Comalteca. El viernes, seis de diciembre, a las nueve, se va a realizar la cabalgata infantil, partiendo de la calle Guadalupe Victoria, y el sábado, siete de diciembre, se realiza la cabalgata femenil, a partir de las doce, partiendo del DIF municipal, y aquí agradezco, a la regidora Lupita, que ha estado, junto con la directora, de servicios públicos, también ayudándonos, en la coordinación, de este evento, que se ha venido convirtiendo, también en una tradición, así que gracias, por sumarse, a esta organización, de la cabalgata femenil, el próximo sábado, siete de diciembre. Decirles, que los recibimientos, todos los días, que hay recibimientos, son igual, el treinta de noviembre, el primero de diciembre, el dos de diciembre, el seis de diciembre, siete de diciembre, ocho, once, y doce, de diciembre, a partir de las dos de la tarde, en el local, de la Asociación Ganadera, de Comala. Nuestro agradecimiento, también a la Asociación Ganadera, a Agustín Valencia, a su presidente, por todas las facilidades otorgadas, al igual que la familia Valencia, que nos han apoyado, con el préstamo del terreno, en donde por segundo año consecutivo, también, se instala la Plaza de Toros, la Comalteca. Así que están todos invitados, también, a la parte de los recibimientos, y por supuesto, las cabalgatas. Bien, para presentar las serenatas, en el jardín, hace uso de la voz, Leonel Beltrán. Buenos días, estamos otra vez, organizando lo que son las serenatas, en el jardín principal, aquí de Comala. Iniciamos con el día 30, sábado 30, Corazón Sagrado, La Conquista y Banda Comala. El día primero, Grupo Cautivo, Impacto Musical, Grupo In Vivo, y Grupo La Revancha. El día dos, Encuentro de Mariachis, Alex Sánchez, con su mariachi, mariachi de la Universidad de Colima, y Mariachi Real de Colima. El día tres, Impacto Profundo, MP5, y Los Reyes. El día cuatro, Encuentro de Bandas, Banda MG, Banda Clavecero, y Banda Xochitlense. El día cinco, Vencedor Norteño, Máxima Potencia, Los de Lancla. El día seis, Evolución, Banda San Rafael, y Comaló Norteño. Seguimos con el día siete, que es el día especial, para toda la gente, aquí en Comala, y sus alrededores. Viene desde Mazatlán, Sinolado, Banda Brava, Los Dueños del Sol, y Grupo 420, Norteño Banda. El día ocho, es un encuentro, también de bandas, es Banda Monarcas, de aquí de Comala, Banda La Surcadora, de por allá de Quesería, y Banda La Grande de Colima. El día nueve, Gente de Accionar, Banda Sausitos, Estilo Italiano, y La Eminencia. El día diez, Grupo, perdón, Banda Puro Polima, Dinastía Indomable, y G, Origen. El día once, la presentación de Estelar, de Chuigascon, los de La Hacienda, y los Cóndores, los de Tepames. El día doce, Fugitivos de Comala, Legión Norteña, y Banda Comala. Así es de que están todos, cordialmente invitados, del treinta, al doce de diciembre. Diario, diario, habrá serenatas, y bailes aquí en el jardín. Para hacer la presentación, los participantes de los feriteos, al servicio de la búsqueda, de la vega, secretario del Comité de Defensa, de las vías, comandos, y desayunas. Buenos días, disculpen por la tardanza, este, se van a dar a conocer, donde nos acompañan, en los jaripeos, tanto es, la Hacienda del Alpuyeque, Rancho La Noria, Rancho Macuspana, Comunidad de Zacualpa, Rancho Lavaje de Sergio Pelayo, Rancho La Virgencita, Rancho La Tetera, y se realizará, el primer tono de Piales. Es lo que está programado ahorita, en cuanto a las ganaderías. Hace uso de la voz, Francisco Prado, encargado del Palenque, en estos festejos, Charrotaurinos. Va para atrás. Hola, buenos días, mi nombre es Francisco Prado, y a mí me tocó, organizar la, este, el evento del Palenque de Gallos, Comala 2019. En esta ocasión, este, vamos a meter, este, un compromiso, de nueve peleas, que ya tenía varios años, que no se hacían compromisos, eran puros derbis, tenemos varios verdes, desde los dos mil quinientos, que es la bolsa de entrada, se multiplica por los, por los partidos que entran, y se les da, obviamente, la entrada, este, como premio extra. Tenemos, este, una entrada de siete mil, una de cuatro mil, una de veinte mil, y el, el mero día, es una bolsa, acumulada, de cien mil pesos. Comenzamos, desde el viernes, veintinueve de noviembre, hasta el doce de diciembre. Eh, ya hemos publicado, en el face, este, en whatsapp, con los amigos galleros, en diferentes palenques, en Guzmán, o Colima, los asmoles, este, y se han repartido, por todo, el estado, en veterinarias, ferreterías, y, pues, con todos los amigos, para que tengan ya, su programa, a la mano, y sepan de que, como van a llevar sus gallos, este, en que peso. Eh, muchas gracias, también con seguridad, este, pública, aquí de Comala, y vamos a contar con seguridad interna. Muchas gracias. ¿Dónde está el palenque? Ah, perdón, sí, cierto. El palenque va a estar ubicado, donde comienza el andador de Comala, hacia la villa. Eh, el año pasado, se, ya se había hecho ahí, este, es a un lado de la parotera. Gracias. Hace gusto de la voz, los amigos, para presentar, el Comalazo 2019. Ahora sí, cerquitas. Hola, buenos días a todos, aquí nuevamente, para invitarlos, al Comalazo, que se ha convertido ya en algo, en un evento a nivel regional, pues, este, viene gente de Jalisco y de Michoacán. Este, es un evento 100% familiar, donde pueden participar todas las personas que tengan vehículos todoterreno, este, 4x4, cross, todos, boogies, tubulares, racers, todo tipo de vehículos, off-road. Este año, comenzaremos en la entrada de Comala, y de ahí proseguimos a dar un recorrido leve aquí por las calles de Comala, y ya de ahí nos adentramos a las brechas de aquí, del mismo del, del pueblo. Este, de ahí, nos terminamos otra vez aquí en el pueblo de Comala, y terminamos ahí donde es la, la explanada de la Plaza de Toros, donde tendremos ahí un evento, vamos a hacer dos carriles de lodo, para hacer arrancones ahí en el lodo, y una carrera lenta para las motos de dos ruedas, y están todos invitados, y agradecer al presidente, a Protección Civil, a Seguridad Pública por el apoyo que nos dan, en la coordinación, y este, para que toda la gente esté organizada, y pedirle a los pilotos que no excedan las velocidades, y si no, este, no tomar alcohol, y si lo van a hacer con, con moderado, y este, el evento es el día 15 de diciembre, y arrancamos a las 9.30 de la mañana. Gracias. Gracias. Buenos días. de nuestra parte, en esta feria, y el día 15 de diciembre, que ahí iniciamos lo que va a hacer Guadalupe Reyes, por lo que invitamos a toda la población, a que también nos visite, que goce de la cultura, de la gastronomía, y todos los paisajes que brinda este municipio, porque vamos a mantener también operativo, lo que va a ser en las carreteras, en las lagunas, sobre todo lo que es el 25, y el día primero, que en cuanto a la historia, es cuando tenemos mayor visita. Entonces, siéntanse en confianza de visitarnos, y estaremos para servirles, y estaremos en prevención, y a su disposición. Muchas gracias. Pedimos la intervención, del director de seguridad y vialidad pública, Javier Montes García. La última pasada. Muy buenos días. Para no alargar, no alargar aún más, la conferencia que fue, bastante fluida de información. Agradecerles nada más, la presencia, y bueno, mencionar lo que nos encargó, en materia de seguridad, el presidente municipal, que fue la coordinación, entre los tres niveles de gobierno, la cual, el día viernes, llevamos una, por lo cual llevamos una reunión, el día viernes, para organizar los puntos, y definir la estrategia, que se va a llevar a cabo, en las fiestas próximas, a celebrarse. Estaremos contando, con la Guardia Nacional, el Ejército, Sedena, Policía Federal, igual que en años pasados, la Policía Estatal, y los seis municipios, que conforman, esta mesa de trabajo, de coordinación, de seguridad pública, en el Estado. Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Colima, Coquimatlán, Comala, y por ahí, Isla Huacán, nos estará apoyando, con una o dos unidades, en diferentes días, pues, porque también, tiene muchas actividades, por allá. Las rutas alternas, me mencionaba el Presidente, que lo comentara, en los tiempos de cabalgata, yo sé que es una, bueno, alguna molestia, hasta para los turistas, y para la gente aquí de Comala, por recordarles, tenemos el libramiento, que sería una ruta alterna, para no entrar, y no embotellarse, en la zona centro, que será donde se llevarán a cabo, las actividades, de las cabalgatas, y los recorridos religiosos, entonces, sí, hacerle hincapié a la gente, pues, que nos tengan un poquito de paciencia, no es un tiempo, que se extienda mucho, es una hora, hora y media, lo que duran los recorridos, pero sí, en las noches, y en las diferentes actividades, bueno, buscar una ruta alterna, que sería en este caso, debidamente señalizado, estará el libramiento, el libramiento a Xuchitlán, que sería la parte, la entrada a la parte norte, de aquí del municipio, y por reiterarles, el compromiso que tenemos, con la ciudadanía, los tres órdenes de gobierno, estaremos coordinados, con diferentes actividades, les repito, la estrategia se definió, ya el día viernes, y estarán por ahí, si ustedes ven aquí, la ciudadanía, no se asusten, porque verán, pues, a lo mejor, uniformes que no conocen, por el apoyo que se pidió, en diferentes filtros de inspección, entonces, todo esto, no es por una alerta, sino para garantizar, la seguridad, y prevenir cualquier situación, de riesgo, queremos salir a las fiestas, sin ningún homicidio, sin ninguna actividad delictiva, que lamentar, y el saldo blanco, que se repita, esta vez también, en las fiestas. Muchas gracias. Bien, ¿se abre espacio de preguntas? Un último comentario, como parte de la estrategia, también, y cosa que nos dio muy buen resultado, las fiestas anteriores, las multas, quiero hacer mención, de las multas, que se pagarán, por alterar el orden público, y debidamente señalizadas, estarán, en los días de fiesta, es una multa, de más de 2.100 pesos, la persona, que se sorprenda, haciendo necesidades, en vía pública, necesidades fisiológicas, o la persona, que se le sorprenda, ocasionando, riña, alterando el orden, o cometiendo, alguna falta administrativa, el costo de la multa, les repito, será de más de 2.000 pesos, por ley, que lo tenemos aquí, en el ayuntamiento, entonces, los invitamos, al igual a la gente de caballo, los invitamos a, a acatar las, las instrucciones de seguridad pública, ya que todo esto, es para garantizar la seguridad, de todos los ciudadanos, no queremos ver caballos, en el jardín, queremos invitarlos a la parotera, que será donde se terminarán, los recorridos, de los caballos, y a la ciudadanía en general, estamos para servirles, pero queremos que sí, acaten las instrucciones de seguridad pública, igual, cuando se les indique, pues el término de, de actividades musicales, pues sí, también, bajar los volúmenes, de sus vehículos, de los, de la música, y, el horario, se les estará avisando, con mucho tiempo, este, con mucho tiempo, para que puedan, también organizarse, no contraten música de más, porque muchas veces, fue ese el pretexto, ya pagamos, nosotros la banda, ya pagamos, música en vivo, entonces, ellos piden una prórroga, no, los horarios se van a decir con anterioridad, para que no haya ese tipo de pretextos, y no haya malos entendidos, les repito, estamos para, para cuidarlos, para garantizar la seguridad de estas fiestas, y queremos su cooperación, muchas gracias. ¿Queda el espacio de preguntas? ¿Pueden decir más o menos cuánta afluencia espera, don Aldo, para que no los tengamos? Bueno, pues aún cuando, la festividad, es prácticamente local, es para la gente, de Comala, de las comunidades, año con año, nos da mucho gusto, recibir, a gente de otros municipios, y por supuesto, de otras entidades, del país, así como a los hijos, ausentes, esta festividad, año con año, viene creciendo, hemos tenido, por temporadas, hasta 7 mil visitantes, nosotros esperaríamos, por lo menos 8 mil, en estos 15 días de fiesta, en los que, pues nos da mucho gusto, abrir nuevamente, las puertas de Comala, para recibirlos aquí, en cada una de estas festividades, preparados para ustedes. ¿Habrá más estacionamientos? Los estacionamientos, que nosotros aquí, este, procuramos, y sugerimos siempre, a un costado, de la presidencia, ya estamos en diálogo, con la propietaria, el local de Luisita, como le conocemos nosotros, comúnmente, que está, a un costado, del DIF municipal, por la calle Progreso, es precisamente, esta zona, la que sirve, de estacionamiento, y que sugerimos, también a la gente, utilizarlo, al igual que, las áreas aledañas, a Comala, como es el callejón, del Carrusel, es una buena opción, también, para poder cumplir, el estacionamiento, toda vez, que es un tema, que cada año, nos preocupa a nosotros, el no tener calles amplias, para poder abastecer, la cantidad de visitantes, y sugerimos a la gente, llegar con anticipación, poder tomar un buen lugar, y también, pues, a seguridad pública, el que nos garantice, que no tengamos robos, a los visitantes, que es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? El Ayuntamiento de Comala, ¿Alguna otra?